Pues hoy estamos celebrando la graduación de 73 personas que están vinculadas a las administraciones públicas de policía y administrativas del departamento de Cundinamarca. Ellas vienen vinculadas a un programa de gestión de la seguridad y la convivencia, un programa importantísimo que los fortalece en capacidades que les permiten de mejor manera gestionar la seguridad de sus regiones. Así que eventos como este donde la Policía Nacional y todos los actores estamos aquí en este proyecto, la Gobernación de Cundinamarca, la ESAP y la Policía Nacional con la Cámara de Comercio, es un evento que realmente nos llena de emoción y de orgullo porque sabemos que con esto hemos venido contribuyendo en forma significativa a la seguridad de Bogotá y Cundinamarca que son una de las más bajas, son la mejor seguridad del país, son de los más bajos índices de delincuencia.